Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Para comenzar bien, presentamos en la escena al capitán del bando de los rudos Del barrio de San Miguelito en San Luis Potosí, el orgullo, Perro Silva Señoras y señores, capitán, el esteta de Nagasaki, Power Rojo Fuera de aquí, tirantes, no te queremos ver, vete de aquí, tirantes No lo quiere ver, mire nada más Aquí aparece el metro Pino Suárez en día de quincena, viernes A las tres de la tarde Hay que explicar la mecánica de estos duelos Son relevos japoneses Aparecen diez luchadores Los capitanes, en este caso Perro Silva y Power Rojo se tienen que bajar Y solo están como relevo cuando eliminen a alguien Es cuando pueden subir Pero si ya ha subido cualquiera de los capitanes ser rendidos, acaba la caída Así que Perro Silva va para afuera, igual que Power Rojo No hay mucho, no hay mucho más que agregar Perro Silva está, dice, yo voy por ustedes, pero él no puede luchar Y le dice a Juventud Guerrera, usted entrele Y le dice Heavy Metal, no voy yo Aquí están, vénganse, vénganse Ya van a ser Team Back, vé esto, doctor 7 por 3, 21 Como Rivera ninguno me parece que gritar Ay, 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 Rivera, qué bárbaro ¿Por qué, doctor? Pues también uno tiene su corazoncito Y ahí está el Team Back Para ponerse de acuerdo Y la gente grita Power, Power Ya se pusieron ahí de acuerdo en la táctica a seguir Se queda Juventud Guerrera, Power Negro Es el que ingresa a juego de cuerdas De aquí para allá, de allá para cuya salta Juventud Guerrera Y cuando aparecía la ejecución del salto del tigre Viene la patada de Power Negro Capitán no puede intervenir sino hasta que esté rendido Hombre, mucho más capacidad se ve en el mando de los rudos Sin duda alguna Power Rangers Queriendo imponer marcas Ya descontaron a Heavy Metal Nada más en el juego de cuerdas Qué capacidad y habilidad tiene Power Negro Para tijeras cortas y después Quebradora Le ponen quieto a Juventud Guerrera Aquí en el Matamoros, doctor Hemos visto a Juventud Guerrera En unos duelos especiales, sensacionales y espectaculares Con Rey Misterio Jr Así es, lo único que te digo, Rivera Que estoy de acuerdo contigo El preludio melódico que han elegido con el señor Vicente Fernández En eso estoy de acuerdo contigo Ese sí es cantante, Rivera Vicente Fernández, nadie lo duda Y más que es rudo, doctor Eso nos congratula doblemente Y cuando escuchamos la música mexicana No dejamos de evocar Al enorme Lola Beltrán Rivera ¿Qué pero le pones a eso? ¿De dónde es? De allá del norte, ¿verdad? De Guamuchil De Guamuchil Saludos por allá Donde quiera que esté doña Lola Nuestro respeto y nuestro cariño Pero no sé por qué Y a su hija María Elena Sí, cómo no, esa sí es cantante, Rivera Compañera de nosotros en eco Por algún tiempo llora dedicada a las lides de la canción Hermoso que canta, guapa señora Y aquí por lo pronto el picudo recibe Estaban enviando con salida de bandera Hasta que se apareció el chamuco Me cae bien para reconocer al enorme Power Verde Cuando nos vamos a la escena Con Power Azul Te quiero confesión Te quiero confesar algo, Rivera No soy rudo Los guapos de los rudos Pues se queja de faule este que es heavy metal Pero no hubo de piña en esta ocasión De tal forma que tiene que continuar en la batalla Ya hace el relevo con Juventud Guerrera No hemos visto aún a Carlos Lagarde Jr., luchadorazo Igual que el Perro Silva Recuerden que no puede ingresar ni Power Rojo Ni Perro Silva Sino hasta que haya uno rendido Por lo menos de su bando Así es como se les habilitan estos relevos japoneses Vean nada más amables amigos de Televisa De la República Mexicana Con Power Negro es reconocido Como uno de los extraordinarios gladiadores Y aquí tenemos a este que es el nuevo rudo sensación Este joven que es Juventud Guerrera Cuando aparece el hijo del enorme morronguito Uno de los grandes campeones del mundo Como no ha sido Carlos Lagarde La bestia rubia del estado de Hidalgo Su hijo un gladiador Rivera que está llamado a ser Una de las grandes figuras Aquí tenemos a los herederos Arturo Como van subiendo estos Juventud Guerrera Y Carlos Lagarde Jr. Y la toman con el negro El negro bragao Como dirían en el ambiente taurino Aquí este pequeño divirtiéndose en serio Vean nada más que bonito es verlos Aquí en la arena viendo a sus ídolos Viendo a toda esta gente Y miren nada más es chaparro con cabeza de cojín ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Usted lo invitó Robotín Es el sensacional Robotín Rivera No lo denostes por Dios Parece, miren cabeza de cojín Parece que le robó el centro a una mesa Aquí por lo pronto Power Azul Lo tienen entre Carlos Lagarde Jr. y Juventud Guerrera Ahora Picudo Y Heavy Metal Como hubo doble relevo Pues muy al estilo Rudo Van a hacer doble relevo No, nada más entró Heavy Metal con el verde Aquí viene por la venganza Y vaya manera Qué velocidad para imprimir Estas patadas Se lo lleva a la esquina de los Rudos Y ya está Picudo Sí, tardó en ingresar Pero sí ingresó Lo van a poner ahí precisamente Uy, qué manera de golpearlo En el esquinero Es impactante Y tenemos como estos hombres Están ya haciendo de las suyas Lo ponen quietecito y desnucadora Después de la patada Y el Picudo va en cara a la gente Como para decir Arriba Ciudad Neza Uy, qué manera de sufrir de Power Verde Su delito fue Haber nacido técnico Y por eso se le acusa La sentencia Terrible Terrible azotón Aquí está Se retuerce como ostra con limón Y orgulloso el Picudo Le dice a Heavy Metal ¿Qué hago? Súbete Y truénalo Reviéntalo Y patadas voladoras Qué obediente, ¿verdad? Salió Aquí está Power Blanco Este Power Blanco Que va sobre este Heavy Metal Que está hecho un luchadorazo Como mejorado Pero cuando aparece el ídolo El ídolo Latin Lover Como que pide un bolillo Porque ya se espantó Esto es Arturo Rivera Una malandrinada felonía Yo veo todo parejo Es todo parejo Pero vea cómo está cargando el hijo de Carlos Lagarde Qué pareja Arturo Rivera Cuando lo hizo con el Rey Moro Donde quiera que esté René Guajardo Que recordamos como uno de los grandes, grandes rudos Que ha dado este país Sin duda alguna De la época también de René Copetes Guajardo Gente de esa categoría Que ya dejó su nombre inscrito en la historia, doctor Así es Rivera Por primera vez Estoy de acuerdo contigo Vea nada más Como aquí están sometiendo a Power Blanco Cuando nos vamos directamente Con Picudísimo Ya le rompieron la tapa Ya están pagando el precio De enfrentar a esta capacidad ruda Una máquina de provocar dolor Impresionante Qué patadas voladoras De Juventud Guerrera Es impresionante Y Lagarde Junior le dice Venga compa Proyectan a Power Azul Como lo tienen Vamos a ver qué hace Juventud Guerrera Dice No, ponlo para allá Lo desnuca Y le va a poner medio cangrejo Ya no hay necesidad Que intervenga En este caso Juventud Guerrera Le están abreviando el castigo Ya rindieron Ahora sí Ya ha rendido Uno Pues caray Aquí otra máscara Que va a empezar a ser rota Pero ya decíamos Ya ha rendido uno Ya puede ingresar el capitán En este caso Power Rojo Que es el que está En la escena Qué manera de caerle Parecen aboneros En quincena Desducadora terrible Sobre Power Verde Si rinden a más de tres También ya bailaron Las calmadas Tres O cuatro Ya no hay necesidad Ya hasta se fue Robotín Cabeza de De una espuma Ya hasta afuera Miren nada más Qué coraje trae Heavy Metal Doctor Yo te quiero pedir Respeto para Robotín ¿Qué? Como le dices Cabeza de cojín Rivera por Dios Pues qué tiene En el coco Véalo Parece chinito Mandalín Es un enorme Mase encefálica Que piensa Qué razón Y qué es congruente Rivera Para nada Doctor Esto es congruencia El cangrejo El medio cangrejo Aplicado por la Garda Junior Y el terrible patadón Que le está dando Juventud Guerrera Qué acoplamiento La línea Doña Lolita Ya la dio Adópto Este perro Silva Que va a azotar A Power Blanco Total Que ya hicieron festín De estos disquehéroes Son pura caricatura Que nacieron para la diversión Ahí está el chaparro Cabeza de cojín Un espuma Mire Qué feo Está Rivera 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 Míguete Por Dios Pero doctor Qué caso tiene Sacar a Robotín Yo no le veo Ningún sentido Luego le va a ir Como a la pájara Peggy ¿Cómo? Le van a dar Sus cocos Véalo Qué, qué, qué Brincas Chaparro Condenado A la pájara Peggy Sabe usted Quién es ¿Verdad? Quiero decirte Que César Costa Ya no te quiero Rivera Uy qué pendiente Porque aluche O la pájara Peggy Es igual Nacieron para la diversión De los rudos Heavy metal Tiene al verde Y se lo ponen suerte A Picudo Uy qué manera De recibirlo Una quebradora A la caja De los A la caja fuerte De los pambazos Y aquí para allá De allá Para cuya Patadas del Picudo Que ya tiene Precisamente Doblegado A Power Verde No pues Por más que los ayude Robotín No pueden hacer nada Qué capacidad De juventud Guerrera Estamos Congratulándonos Viendo El accionar De estos luchadores Dale 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 No pierdas el tino Juventud Pues le cayeron ya tres Ya le destrozan La máscara Ya los agarraron De bajada Y no acaba La primer caída Que se ha prolongado En serio Hay caídas, doctor, que duran menos que la estadía de un borracho sobre bicicleta Pero en este caso, pues como es aún una caída Esta de relevos japoneses es su característica Pues ya tenemos que creo que los rudos han salido, pero muy por encima Y por eso la empresa estelar AAA Es la conquistadora del imperio del sol naciente Vean nada más como esta que es una fórmula japonesa Haciendo furor en la capital de la República Mexicana Y en todo nuestro México, Rivera Sin duda alguna, doctor, el perro Silva Haciendo eco de lo que usted dice De lo estelar, pues se pone en ese plan ¡Ah! ¡Qué plancha impresionante! Mientras vemos como el público gozaba Juventud Guerrera puso plancha sobre Power Verde Ahí está enseñando más de medio rostro Pues no, no se ha rendido ninguno, perdón Yo ya adelanté rendiciones, discúlpenme Es que ando festejando El festín rudo está más grande que nunca Yo no sé, yo no sé, Rivera, de dónde te nace Tanta arbitrariedad Vean aquí a Carlos Lagarde como somete a este que es Power Azul Pero ven nada más esto, Rivera Esto es sensacional, Arturo Pues regresó Power Azul y mire nada más Primero con Rana y luego toque de espaldas Pero Lagarde Jr. de ninguna manera está para recibir Desatenciones, se está desnucando Uno, dos, tres, bien le tirante Ya puede ahora sí ingresar Power Rojo Pero ya no puede regresar para nada Este Power Azul Anótele bien, doctor Luego no vaya a decir que yo invento Está rendido Power Azul Sabes cuál ha sido una enorme decepción para mí Cuando se juega la vida Haciendo un mortal sensacional Sabes cuál ha sido una enorme decepción Bien, doctor Encontrar esta tarde en la comida Al querido Memo Mayón Con todos los rudos ¡Qué bárbaro, Mayón! Memo Mayón Pues siempre ha sido rudo, doctor Yo no sé qué le extraña Y bueno, pueden, pueden dejar fuera al segundo Power Ranger Ya ingresó el tercero Me parece, no quiero decir Oiga, qué mortal, ¿verdad? Con unos giros impresionantes Como dirían en la colonia, doctor Esto ya valió el boleto Don Leopoldo Meraz, querido reportero Leopoldo Meraz, usted que reconoce la capacidad ¡Ah, qué! Vuelta de campana le están dando a Power Blanco Heavy Metal Heavy Metal desatado Heavy Metal desatado con Picudo Juventud Guerrera Perro Silva que ya ingresó Sin estar invitado Yo no veo a Power Rojo Que algo por la causa Otra terrible desnucadora Con Puente Uno, dos, tres Fuera ya dos De los Power Rangers Y el cabez ahí de ¿De qué será? De Hot Cake, doctor Cabeza de Hot Cake No, 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 Rivera Respeta, por Dios Otra desnucadora ¿Qué? Que respeto al cabezo de Hot Cake Ahí el chaparro ese condenado Vean nada más, amables, amigos Como aquí en Matamoros, Tamaulipas Quítate de ahí, Mañón Que eres rudo Es impresionante la entrada Amables amigos de la República Mexicana Hoy este centro de convenciones aquí En Matamoros, Tamaulipas Es la auténtica paraferralia ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es merecido, Rivera Pues una equivocación La tiene cualquiera Lástima que haya sido Del bando de los rudos Perro Silva no puede ingresar Aunque ya lo ha hecho Cuántas veces le ha dado la gana Parece que quiere reaccionar Power Negro El único que no tiene rota la máscara ¡Está saliendo de esta forma! Le lastima la mano Pero en serio La muñeca Ese que es Juventud Guerrera Ya tiene picudo A Power Rojo Va a venir Heavy Metal Se quitó Y se lleva de corbata Su compañero Total entre aciertos De los Power Rangers Y desgracias de los rudos Vean nada más Lo que está sucediendo Se lo llevó con patadas voladoras ¿Cómo dejó? Brothers, discúlpame Aquí quedaron los capitanes Doctor Ellos van a definir la contienda Así es Ante el enorme Algarabía De este enorme Público Tamaulipeco Viva Matamoros Cuando tenemos A Perro Silva El nuevo rudo Rivera Que has tenido Que contratar Porque cada día Se muestran Más anémicos Más faltos de fuerza Y más faltos de convicción La dignidad de los rudos Está socavada Proyecto Perro Silva Vean nada más Esto que es El auténtico Menester Se acabó Rivera Se acabó No lo puedo creer Doctor Créelo Mira el cabeza de Waffle ¿Qué tienes que festejar? Chaparro Condenado Coco Waffle Que sea la última A ver Rivera Que dices que rebotines Cabeza de cojín No, sí De cojín ya no Parece un Waffle Mal hecho Y aquí festeja la gente Está festejando Bueno Lo cierto es que nos han regalado Lances espectaculares Rotura de máscaras Lanzamiento de retos Y hasta me parece Que palabras Hasta en doble sentido Televisa presente En la emoción máxima De la lucha libre mexicana Triple A En Matamoros Aunque ganen Los guácala de pollo En la emoción máxima